Hola, muy buenos días a todas y a todos amigos del piragüismo extremeño. Es un placer saludaros. Soy Dan de Sande, el director general de deportes de la Junta de Extremadura. Este año no os puedo acompañaros en la 32 edición del Campeonato de Extremadura de invierno que estáis celebrando en Alange, que como en años anteriores es un memorial para Rafael Soriano, pero que además este año, con permiso de su familia, me consta que también queráis hacerlo extensivo a todos esos seres queridos, a esos familiares o a esos amigos que hemos perdido durante estos meses de maldita pandemia. Así que desde aquí también un fuerte abrazo a la familia de Rafael y también a todas las personas que han perdido algún ser querido durante estos últimos meses. El año pasado sí pude estar allí con vosotros en Alange, si recordáis. Precisamente fue el último fin de semana donde tuvimos eventos con una cierta normalidad. Luego se decretó el estado de alarma y hubo ese parón generalizado, creo.